Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo das Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores Mi amor, levántate, el día está bien lindo, para que vayamos afuera, lo que sea Mi amor, levántate Mi amor, levántate, te voy a hacer un desayuno que te va a quedar bien rico Hasta te vas a enamorar más de mi amor, ya verás ¿Quién es que te quiere? ¿Quién es que te adora? ¿Quién es tu pochunguito? Te puedes callar, por favor, quiero seguir durmiendo, tú y tu boya Pero mi amor, ¿qué hacen desayuno o lavo? Pero todas las mañanas es lo mismo, siempre tú con esa boya, no te puedes levantar y callar la boca, preparar lo que tienes que preparar No importa, no sean bien desayuno No importa, no sean bien desayuno Mi amor, ya está el desayuno, ¿qué vas a tener? ¿Jugo o café? Lo que sea, da igual Mi amor, esperate, te voy a entrar el desayuno Mira mi amor, te preparé un desayuno bien rico, espero que te guste, disfrútalo Esto no nos sirve, a esto le llamas tú desayuno, esto no tiene ni sabor, tú no puedes ni cocinar ¿Para eso lo dices tanto? ¿Para eso es el gran buggy? ¿Por eso me lo hiciste levantarme tan temprano? ¿Cómo es amor? Pero te lo hice con mucho amor y cariño para ti, especialmente para ti, para que tú te sientas bien Bien Estoy cansado de sentirte tan falsa, esto no tiene caso y no debe ser... ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy! ¡Sancho! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo están? Ahí más o menos ¿Todo bien? ¿Está rápido? Sí, ya no había tráfico y por eso viene rápido ahí ¿Ya comiste? Eh... no, pero... Ven, 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 ven Sentate Ah mira, ¿qué pasó? Por abajo te da comida ¿Cómo anda? ¿Está rico? ¿Está bueno? ¿Qué pasó? ¿Y tú por qué no comes? A mi mujer no le gustó, men Dicen que no puedo cocinar, que no sirvo para nada, que... no sé, men, ya me está cansado también Me está cansando, men Ah, bueno, eso sí que está difícil, men Bueno, ¿y Teresa? ¿Dónde está? Salió por ahí ahorita ¿Está enojado, men? Bueno, ya no sé ni... no sé qué hacer, men ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? No sé, no sé, hermano, lo que sé es que ya me está cansando esta situación Bueno, mira, amigos, en estas situaciones... Eh... El que saliera es a divertirse ¿Entiendes? ¿A qué te refieres? Vamos... Por ahí... Los... Vamos a un restaurante, un bar Vamos, te voy a invitar ¿No? ¿Cómo estás diciendo? No Yo tengo una amiga que... Te va a gustar No, hermano, hermano Lo que pasa es que yo... Nomás es para divertirte, ¿ves? Pero déjame que te explique algo Yo todavía la quiero, estoy enamorado, ¿no? O sea, yo me siento mal por todo lo que está pasando, pero... Pero en realidad ya estoy cansado, hermano Pero si te haces esto... Siempre... Tú no eres feliz Tienes que... Buscar otro linderro, otro terreno superior ¿Hace cuánto tiempo estás así en esta situación? Pues hermano... Cuando nos casamos, todo era bonito, lindo, men Pero después de un tiempo acá, ha cambiado totalmente Yo la desconozco Ahora no puedo tener un amigo aquí Porque me hace cara vergüenza en frente de él Salgo afuera... Cualquier mujer que se me acerque a mí Es mi mujer, mi amante, lo que sea Y... No, es un problema, yo estoy cansado, no sé qué hacerme Mira... Mira, Pedro En estos casos Hay que... Refugiarse en algo Distraerse Para no caer en depresión Sí, hermano, tienes razón Tú sabes que yo cuando estoy así A veces lo que me da es tocar la guitarra Este... Te he puesto la piano, ¿no? Un poco ¿Nos echamos una canción ahí? Vamos Déjame irte a la guitarra Perfecto Mira, acomodado, ¿eh? Voy a entrar a la guitarra, ¿eh? Aquí abajo Mira, acomodado, ¿eh? ¿Y te sabes uno de los tíderes? Sí, me sé varias ¿Te sabes el ejemplo? Ah, sí ¿En ángulo? Ok Ok No me digas que ahora te extraña Que mi amor ha cambiado contigo Si tú misma me abriste en la sala Si tú misma me abriste en la sala Si tú misma me abriste en la sala No en tu modo razón ni motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendido Pues te beso Soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Y es por ellos que no me decido Es sentirte maldito divocación ¿Te puedes callar, por favor? Tú ciegas con esa bulla No dejas dormir ni descansar ¿Aquí no se puede tener paz contigo? Pero mi amor, pero no me la estaba explicando en la canción Aparte de eso que ya es tarde Ya son las 11 de la mañana Yo te dije que te listaras porque fuéramos al mall Tú todo el tiempo pasas molestando Con esa bulla, esa bulla, esa bulla No se puede tener paz contigo Cualquier día de descanso aquí no se puede dormir Pero ni saludaste a Pancho No, Pancho, pero es que ya no soporto a Pedro Con esa subulla ¿Por qué no se va a ensayar al Bechman? ¿Y cuál es tu problema? ¿Por qué no te aporto, pues? ¡Uy! ¡Yo no te soporto! Y te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Esa es tu color también Nadie en mano Todos los días es así, hermano Todos los días es así ¿Apaguemos esto ya, mi amor? Ya no, ya no, ya no Igual que me tengo que ir Porque en la noche mejor nos vamos a tomar unos traguitos ahí en un restaurante Hay un restaurante bueno Ahí te voy a presentar la amiga que te dije Esta amiga, la amiga que te dije, esa que está bien buena Ah, hay un restaurante buenísimo En la 50-02 de Bergenland En West New York Ahí hay hasta karaoke y todo eso Después de uno de desahogar todo ahí, muy bonito Bueno, vámonos, me llamamos al rato Chévere, así quedamos Voy a guardar, te acuerdo, ahorita Yo quiero chupar Y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Y mi belleza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Sí, 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 sí Vamos Es que hubo, Pedrín ¿Cómo estás, Pedrín? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Está bien, está bien ¿Qué rato llegaste? Está bien, está bien Vamos para adentro porque ya La camaca ya viene Ahí Ya mi amiga no ha de tardar en llegar Bueno, si quieres esperemos a que llegue mi amiga Para ordenar ¿Tú ya habías estado acá en este restaurante? No, nunca Tú sabes que yo casi no salgo Porque una mujer que siempre empieza a decir que haces perro Yo no voy a la entrada a la casa ¿A poco todavía sigues el problema con Teresa? Sí, pero... No me da caso No me da caso Eso es un problema mío No me da caso Eso es normal El patrimonio ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira Yo te voy a presentar a una amiga Es mi amiga Está bien buena Te va a gustar Ya no tarda en llegar Ya no tarda en llegar No creo Lo que yo estoy buscando para él No sé 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 Como sea Es mi amigo Bien, bien. Oye, te presento un amigo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Ana. ¿Tú estás muy hermosa? Gracias. ¿Y qué haces el rato viniendo? No se ha ganado un momento. ¿Vendemos? Gracias. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces el rato? ¿Ya haces el rato viniendo? Sí, yo llego primero. Digo con 15 minutos un momento. ¿Cómo te has salido de él? No, es bien. No, pues, es bien. Yo me apetecido. Tengo grandes amigos. Buen amigos y tú una buena amiga. Si yo tengo buenos amigos. Oye, Pacho, cuando tú no me has dicho que tenía amiguitas bonitas así. Eres malo, ¿no? Para que veas. Oye, pero... ¿Ordenemos algo? Porque hay hambre. No sé, ¿qué van a comer? ¿Qué van a tomar algo? ¿Alco? Bueno, yo nos voy a ir a ver si viene a la mesera para acá. Ok. Ya regreso. Y dime, ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte eres? Soy de Morazán del Salvador. Oh, ¿de verdad? ¿Y tú? Migueleña, 100% garrobera. Oh, my God. ¿Y cuántos años tienes? 35. Oh, estamos bien entonces. Y cuéntame, ¿estás casado, viudo, divorciado, con novia, compromiso, sin compromiso? ¿Quieres que te diga la verdad? Estaba casado, pero hasta este momento. Porque viéndote a ti, veo que estás linda, hermosa. Me gusta tu sonrisa, tus ojitos. Gracias. ¿Y tú qué? Estás casada, soltera, escondida. Solterita sin compromiso. ¿En serio? Claro. Sí. ¿Sabes que me gustas? ¿Tanto así? ¿A poco así existe el amor a primera vista? Yo creo que sí. ¿De verdad? ¿Y tú no crees en eso? Depende. ¿Depende de qué? Depende de quién lo pregunto. ¿En serio? Sí. ¿Te parezco una persona atractiva o no sabe nada? Está bonito, no te voy a negar. Gracias. Claro. A mí de entrada me las dos. ¿De verdad? Pero dime, ¿cómo es eso de casada? Mal, bien, pero ahí la llevamos. ¿Sí? De vez en cuando hay problemitas y de vez en cuando estamos bien, pero ahí vamos. Eso sí, siempre hay. ¿No me digas que tú nunca estabas casada? Estaba, tenía compromiso. ¿Has elegido para un esposo que hubiera una mujer bonita así en la casa? ¡Ah! Ni creas, pregúntale, por algo me dejó. Si yo fuera yo no la dejara jamás. ¿A poco? No, hombre, no voy a dejar a una mujer tan linda así como usted. ¡Ay, gracias! ¿De verdad? ¿Se te agradece? ¿No estás te matando? No. Lástima. ¿Lástima qué? ¿Que estás casada? No, pero eso no es problema con el divorcio ya. No pasa nada. Es como que fuera fácil decirlo, ni creas. Sabes que me gusta ver. Me gusta de verdad. ¿En serio? Sí. Me gustaría salir más conmigo un día por ahí. Sí. Vamos, vamos, privados. ¿Soy a ser que nos conozcamos mejor? Sí. Y aquí uno que sabe a mi amigo y todo eso. Sí. Sí. Ah, y tú sabes que él, o sea, siempre me cuida. No, sí. ¿Celoso? Sí. Celoso. Celoso de amigos, ¿ok? Nada que ver. Él me dijo algo. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero no. ¿Cuidado de qué? No sé. Es imposible. No tiene un quioco. No, que va. Tú sabes que una si ya estamos viejas. Ya no, ya no estamos para acá. Yo recomiendo que su mirada bien bonita, muy bonita, hermosa. Gracias. Me gusta sus ojos. Sí. Yo tengo una mirada bien incoqueta. ¿Y yo? Sí. No. ¿Usted será? ¿Banto así? Sí, muy bonita. Ah, llenando bonito. ¡Yepa, yepa, yepa! No, que muy triste. Sí, ¿quién? Como enamorado se miraban. Sí, como vale con los amigos ríos. Ah, qué bonito. Ey, ¿saben qué? Aquí en este restaurante canta un amigo mío. ¿Quién? Jorge Díaz. Oh, sí. Yo lo conozco. Él acaba de sacar un CD. Canta bonito. Sí, pero ya me dijeron de que esta noche él no va a venir a cantar. Ah, qué lástima. Bueno, yo de todos modos me tengo que ir. Me estaban texteando ahí que tengo que retirar. Así que... Mucho, mucho. ¿Cómo sigue hacia abajo? Sí, mira, me están texteando que me tengo que ir. Me voy a dar mi número de teléfono para poder llamar a él. No, 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 no. Ah, no te lo piensen pues. ¿Sabes qué? Me encantó. Conocemos. Gracias. ¿Cuál es el número suyo? Acá, yo mismo te conozco y te pongo el... ¡Epa! Eso me llega. Así, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter y todo lo demás. Ok. Así que no tienes excusas. Te veo después. Ok. ¿De dónde? Por ahí. Nos vamos y nos tomamos un cafecito por ahí. ¿En serio? Claro. Pues sabes que a mí me gustan los retos. Oh, ¿de verdad? Y a mí que me gusta el peligro. No, no, no. Tú cállate, ¿ok? No digas nada. Shhh. Cállate, mira, me veo más bonito. Ah, bueno. Esperadís. Chicos, nos vemos. Bye, te cuidas. Así que nos vemos, ok? Bye, nos vemos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Así que nos vemos antes. A ver, no, yo te voy a decir algo. Yo no sé qué ha pasado cuando llegué a la casa. ¿Por qué? No sé. Esa mujer como que me cambió la historia, no sé. Te lo haría. Me parece a mí que es el mundo que te ha dado los primeros auxilios y hasta cierto punto 3. ¿Dónde? 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 Pero ella siente que el amor se está apagando. Estas son horas de venir, ¿dónde tú vienes? Estas no son horas de llegar. Tú te fuiste desde temprano, yo me quedé toda la tarde aquí acostada en la sala esperando a ver qué horas entrabas por esa puerta. Vamos a ir con unos amigos ahí a pasear, ¿cuál es el problema? ¿Tus amigos te hicieron esto? ¡Pérate! ¡Pérate, no me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Siéntate, siéntate! Quiero hablar contigo, por una vez en tu vida, siéntate hombre, ok, está bien, vamos a hablar, deja de gritar, siéntate tú, y esto que es, ha estado tomando, simplemente no tengo marido en casa, entonces ella se sienta a tomar solita, no, mientras que tú mira como vienes de, con marcas, en todo eso, no te da pena, pero cuál es el problema, que no puedo salir con los amigos a tomarme una cerveza, una soda, lo que sea, cuál es el problema, explícame eso, desde cuándo tus amigos usan pintalabios rojo y te dejan marcado, desde cuándo, mira, desde hace rato, que estoy cansado de todos tus problemas, que siempre me reclamas por cualquier cosa que yo haga, no te gusta la comida, no te gusta que te dejan amigos a la casa, no te gusta que salga, cualquier mujer que se me acerca a mí, es una amante, o sea, cuál es el problema, dime, cuál es el sentido de que íbamos juntos, esas no son evidencias, que te has estado revolcando con alguien, crees que te diga algo, si, dímelo, encontré una mujer afuera en la calle, de que si me da lo que no me da en la casa, esa mujer, de gratis, me da mucho amor, mucho cariño, cosa que tú no me das, tú, yo cocino, me gusta la comida, lo que sea que yo haga por ti, no sirve mami, tú sabes que ella le da amor, así como a ti te lo da, se lo da a cualquiera, si tú la encontraste en una barra, tú crees que esa es una mujer de hogar, tú me vas a cambiar por algo así, pero eso a mí no me interesa, eso a mí no me interesa, yo lo que necesito es alguien que me quiera, que esté conmigo, que me comprenda, y tú qué, mira, he tomado una decisión, creo que me voy a ir de la casa, ¿qué?, ¿cómo es que te vas?, explícame eso, ¿por qué es que tú te quieres ir?, mira, vamos al comedor y hablamos, calmado, ¿ok?, te tengo que decir una cosa muy importante, vamos, a ver, dime qué es lo que tengas que decirme, mira, lo que está pasando en lo siguiente, yo no puedo vivir contigo, siempre, cualquier problemita pequeño, lo hacemos una pelea, grande, no tiene que ser así, dos personas se juntan, es para ir muy bien, cuando yo me casé contigo, yo me quedé súper enamorado, yo soñaba con vivir mi vida contigo, pero mira tú, todo lo has tirado en la basura, ahora nada te gusta de mí, hay un chiste, mira Teresa, lo que pasa es lo siguiente, yo contigo ya no puedo vivir, yo, en esta relación yo doy al 100, cuando yo me casé contigo, yo me casé enamorado, yo hacía hasta lo imposible por hacerte feliz, y todavía lo sigo haciendo, pero más sin embargo, de ti solo recibo desprecios, humillaciones, o sea, ya no se puede vivir contigo, ¿hay alguien más?, ¿por eso dices que ya no puedes vivir conmigo?, dímelo, ¿hay alguien más?, ¿esa marca te lo hizo?, ¿qué zorra te lo hizo?, ¿a dónde te lo hicieron?, ¿con quién te fuiste a revolcar anoche?, ¿por qué ese cambio de actitud?, tú tuviste que haber estado ayer con alguien, ¿sabes que hueles a otra persona?, mira, te voy a explicar una cosa, yo no me voy por nadie más, es verdad, conocí a una persona, que sí, yo estaba hablando con ella, y la pasamos bien y todo, pero eso no tiene nada que ver contigo, la relación se murió, es porque tú la mataste, yo he dado al 100, yo te he querido toda mi vida de lo que hemos vivido juntos, y soñaba estar contigo bien, pero tú, ¿cómo crees que yo voy a vivir contigo si tú cualquier cosa que yo hago para ti es una estupidez?, ¿ah?, dime, tú estás loco, tú estás loco, tú no ves lo que yo hago por ti, mantener la casa limpia, tener que soportarte, tantas locuras que tú haces, y aparte de eso, mira las horas de la noche que tú llegas cuando te juntas con Pancho, y yo me tengo que soportar eso, pero con ella salen nada más dos que tres veces, ¿cuál es el problema?, o sea, yo no puedo tener que divertirme, y esas dos que tres veces siempre llegas a las tres de la mañana, ahora vienes hasta con marca de labial, ¿qué pasó?, ¿me vas a presentar a esa zorra?, o no tiene valor de decirle que estás casado?, ya te dije que no es por ella, me voy, es por tus malditos celos, por eso mismo, por tus celos, porque ya me tienes hasta la coronilla cansado, ¿ok?, pero cuando tú te casaste conmigo, tú sabías que yo era así, tú sabías mi forma de ser, tú sabías mi carácter, y aún así, tú dijiste que ibas a estar ahí conmigo, no, pero cuando nos casamos, tú eras big nice, yo te hacía cualquier chiste, tú te reías, ahora sí te haga el mejor chiste del mundo, para ti, es una estupidez, una ridiculez, si ya no me decís que soy un estúpido, un ridículo, entonces, ¿cuál es el problema?, no creo contigo, ¿sabes qué?, esto ya no me está gustando, porque yo ya me estoy enojando, yo me estoy haciendo mal, y yo hasta puedo llegar a golpearte, ¿me entiendes?, ya no se puede vivir así, mejor, he tomado la decisión de irme al soy mami, pero me tengo que ir de esta casa. ¿Tú estás hablando en serio, Pedro?, ¿tú te quieres ir de la casa?, tú no puedes hacer eso, tú me amas, tú no puedes tirar todo por una noche que estuviste con alguien que tú no sabes con cuántos ha estado, tú no puedes tirar un matrimonio de años a la basura, tú no puedes hacer eso, reacciona, piensa con la cabeza, y espera que se te pasen esos tragos que andas encima, tú no puedes tomar una decisión así. Pero, ya la decisión está tomada. Tú no puedes hacer eso, no me puedes dejar. ¿Por qué tú no vas a cambiar? Claro que sí, las personas cambian. No, nunca cambian, las personas cambian porque quieren, mira, hoy te he movido, y toda la vida ha sido así, entonces, ¿qué?, me voy a estar dejando contigo viviendo, ¿y después qué?, la misma cosa. Alper las cosas no habían llegado al extremo, como para hacer eso. Ya no puedo vivir contigo, ya tomé una decisión, y cuando un saboreño dice que se va, que se va y no regresa, ¿ok? Tú no puedes hacerme eso. Ya me quedo grabando el tema. Ya me quedo grabando el tema. Es pronto tendré que alejarme de ti, quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de... ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Tú sabes que es lo que me duele. ¿Qué te vas? Tú sabes que es lo que me duele, que me voy, amándote. Pero ya no puedo estar contigo. Si me quedo, te voy a hacer daño. No, tú no puedes hacer eso. No, si yo me quedo, te voy a hacer daño. No, pero podemos volverlo a intentar. Por favor. Yo sé que te vaya bien, ojalá de encuentres un hombre que si te quiera, como yo te quise o mejor que mí, que te haga feliz. Ya me voy. Déjame darte un abrazo y despedido, ¿ok? Tú no puedes hacerme eso, tú no te puedes ir, porque yo te amo también. No, no, déjame. Solo dame la segunda oportunidad para cambiar. Yo te puedo demostrar que sí puedo cambiar. No, ya no puedo. Podemos planear hasta tener hijos, por favor. No, también, déjame. Por favor, podemos hacer realidad tu sueño, el de tener una familia de cuatro hijos. No, ya me voy, ya. Por favor, solo reacciona, reacciona. Esa mujer con la que estuviste anoche no importa. Es más, yo lo olvido. Como tú dices que yo soy celosa, no importa. Yo solo he hecho al pasado. Pero, por favor, no te vayas. No te puedes ir. No me puedes dejar a mí sola aquí. Este es nuestro hogar, no es solo mío. No, ya me voy, ya. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Teresa, no lo hagas muy difícil. Me tengo que ir. Ya tomé la decisión. Y ya no puedo echar para acá. Voy a ver cómo me va, por otro lado. No te vengo, ojalá que te haga un hijo, ¿ok? Voy a pedir. Voy a pedir. No, no, por favor. Por favor, piénsame. Mira, nos podemos dar una segunda oportunidad. Déjame ir, por favor. No, por favor. No puedes hacerme eso. Déjame ir. Me tengo que ir. No me puedes abandonar. No puedes hacer eso. Déjame ir, por favor. Por favor, te prometo. Te prometo que yo voy a acceder a lo que tú quieras, pero por favor no te vayas. No, ya tomé la decisión. No, por favor. La decisión ya está tomada ya. Por favor, yo sé que te he tratado mal. Yo sé que he hecho muchas cosas por lastimarte, pero créeme que voy a cambiar. Créemelo, por favor. Porque yo me he dado cuenta que tú sí me amas. Yo también te amo, en el fondo, a mi manera, pero yo sí te amo y puedo cambiar por eso. Pero mataste todo lo que yo sentía por ti. Te lo mataste. Lo siento, pero podrías volver a empezar de cero. Por favor, no hagas eso. Ya no. Por favor. Cuídate. Por favor, no. No te vayas. Pedro, por favor, reacciona. No puedes hacerme eso. Cuando veas que me fui de tu casa, yo sé bien que hasta vas a llorar. Cuando sientas que fue por tu causa, ya muy tarde será remediar. Cuando veas el corral sin caballo y la hacienda se venga pa' atrás. Y en las noches cantar a los gallos las estrellas se reprocharán. ¡Súbe! 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 Así es la vida. Así es la vida. A mi carandosa. ¡Ay, ay, ay! Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces me lo das.